Suágan Melody Records, MG Music, Siempre la honra para Papá Dios, yeah. Sé que tú vives en ti y no te veré. Sé que tú vives en ti y no te veré. Yo no te veré cuando me vengas, porque sé que mi Dios anda conmigo. Yo no tengo miedo, no. Mucha gente viene a atacarme arriba.